Siete espectáculos programó el Circuba en Santiago y los públicos le cumplen a cada cita. En la tarde la sala principal de la Heredia es para la familia y en la noche el jurado se da banquete con las diferentes disciplinas artísticas. Tenemos un sistema de voto que calcula el nivel artístico, el nivel técnico y la reacción del público, como una competición. Digamos que la puntuación máxima de estos elementos va a determinar lo que es el ganador, el primer, el segundo y el tercer premio. También podemos discutir las opiniones de cada uno y decidir también el por qué estos artistas han ganado o no. Es un hecho que los artistas cubanos tienen muchísima autodeterminación para lo que sea el ensayo, mucha disciplina casi rusa. Entonces, en general, cuando se proponen ser artistas consiguen el objetivo. En solo horas se ofrecerá en el Coloso Cultural la gala Nunca Dejes de Soñar y a las 8 y 30 de la noche será la gala de premiaciones y la clausura de esta edición 18. El público santiaguero es un público conocedor de las disciplinas circense a partir de ese mismo vínculo que de manera estrecha hemos mantenido la ciudad con el Circo Nacional de Cuba y sus referentes, incluso de otros países que han llegado hasta esta ciudad. Porque el Circo siempre ha estado presente en todas las actividades, en todos los eventos políticos, en todas las comunidades. Cada vez que el Circo viene a Santiago de Cuba, presenta lo mejor y no tiene distinción de lugar. El Circo Nacional de Cuba se lleva a casa el escudo de la provincia y Santiago guardará las memorias de la primera vez del Circo Cuba en esta tierra. Pretendemos además que sea un evento que Santiago mantenga como sede a partir de que somos una ciudad eminentemente cultural y así nos ven desde todo el mundo. Creemos que y creemos que están todas las condiciones creadas para que se mantenga Santiago como una sede del Festival Internacional de Circo. Clausura esta noche el Circo Cuba 2022 en Santiago de Cuba. Robert Mesa y Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.